Empezamos con el administrador de Berendo Manuel Castillo Director y maestro, hermano Pablo Santos Pesorera, nuestra hermana Luz Castillo Coordinador y secretario, hermano José Roldán Subsecretaria, hermana Mayra Guzmán El hermano Reverendo Francisco Pons Vamos a continuar con la marcha de los profesores Somos hombres y mujeres forzados Maestros y profesores competentes Llenos del don de ciencia para enseñar Comenzamos con nuestro hermano profesor José A. Roldán El profesor Reverendo Jimmy Orca Profesora, hermana Esther Maldonado Profesora, hermana Guillermina Almonte Profesor, hermano Edwin Morel Profesor, suplente, hermano Félix Morales Profesor, suplente, hermano Félix Morales Profesor, hermano Reverendo Oscar Morillo Profesora, hermana Ruth Molta Profesor, hermano Ricardo Mariscal Profesor, hermano Eliezer Sánchez Profesor, hermano Eliezer Sánchez De detención de defensivarios Ahora vamos a dar un amienzo a continuar con la marcha estudiantil del año 2012 Clase del primer año Que es promovida a segundo año Hermana Elizabeth Navajal Matos Hermana Claudia F. García Hermana Annie Jocelyn Gil Hermano Tomás Juárez Hermana Leticia Rivera Y el hermano José A. Álvarez Clase del primer año que es promovida a segundo año Vamos a continuar con la clase del segundo año Que es promovida al tercer año Hermana Eva Cancel Díaz Hermano Francisco L. Sintrón Hermana A. Álvarez Hermana María Calzado Hermana Santa López Hermano Hermana Laceriz Caliente Hermano Juan Calzado Y nuestra hermana Lidia García Vamos a continuar con Con la escala del estandarte de la clase graduanda del año 2012 Voy a pedir que el pueblo esté en pie Los escala del bol Cariza Maravé Daniela Verasco Ha llegado el momento Como el mundo Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso A la clase de Arruante de la ciudad Hermana Orenca Rodríguez Hermana Rodríguez Amén Seguro Amén San Ahora también tenemos la marcha de la clase Guadraguanda de la extensión de Pensilbanda. La clase Guadraguanda de la extensión del tercer año de Pensilbanda. Vamos con un aplauso, un fuerte aplauso. La clase Guadraguanda de la extensión del tercer año. ¡Gracias! Y ahora vamos a continuar con la clase Guadraguanda del cuarto año, año 2012. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 La clase Guadraguanda del tercer año, el año 2012. El Trump y la extensión de Pensilvania que fue promovida a cuatro años. ¡Gracias! La clase Guadraguanda del cuarto año que fue promovida al militario. ¡Gracias! ¡Gracias! En la iglesia de Timoteo 3.16-17, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! de justicia a fin de que el hombre del Dios sea perfecto y estén preparados para todas buenas obras. Ahora vamos a continuar y vamos a tener el himno nacional interpretado, que va a ser interpretado por nuestra hermana Aracelis Allende. Sí, está bien, estoy loco ahora sí.